Qué tal amigos, muy buenos días a cada uno de ustedes, bendiciones para todos que nos ven Ahí están los chicos ya, inflando los globos Hola amigos, saludos para todos, espero que estén bien, no olviden dejar sus likes y sus comentarios Espero que les guste este video tan divertido Este es el adorno que vamos a hacer, miren, esto nos va a quedar bonito Ah, o sea que así va a quedar, miren, sí, así se tiene que quedar, así se tiene que quedar, aquí está la muestra Para que se quede bien bonito, ¿verdad? Así queda bien, ah, sí, llegan los ojos También el día de hoy nos acompañó el hermanito de Dios, miren, está inflando, está bien Ahí están inflando los globos también ¿Cómo se llama él? Jefet Ah, Jefet ¿Y todo el nombre tiene más? Jefet con Roberto Ah, Roberto Este es Roberto, Roberto que sale como Juan Camadei Como chiquita hay un montón Aquí, sacando un poco de aire que tengo Hay que sacar todo que tienes ahí Hay que sacar todo A la ceñita le pongo la panza Se mira más Ahorita no tiene panza que no ha comido Panza, digo yo, no tiene estómago Para que se van poniendo de una vez ¿Dónde? Con pura boca Y lo bueno que... Y se enrolla una vez el tubo Ah, sí, eso es cuando ya van a inflar todos los globos Y lo bueno que está el grupo de él y aquí, bueno Ah, sí, aquí Se van a hacer una maquinita para inflar más ¿Ustedes van a amarrar? Sí No puede No puede No puede Eso movió Hoy sí nos va a dejar todo delgado La llave Que están a inflar las bocinas Yo tengo uno pero no lo traje Se me olvidó traer ¿Una? Ajá Pero yo siento que me pierdo el tiempo ahí Estar Ah, pero es que ya tiene práctica Eso lo infla y lo zafa y lo amarra y lo tira Lo amarra, lo mata al gusano y te estira al gusano No, el de la vida de Rita que le dijo este mateo a doña Abra Va a ir a matar a un gusano Bueno, que se haga la fina doña Abra Ay, la culebra Así hubiéramos dicho nosotros cuando cachamos la culebra De verdad vamos Ah, cuando cacharon la culebra Ah, sí De verdad no voy a escribir videos de que totalmente en una culebra ¿Dos? Pues sí Haz clic Y mira Yo leo mi like Para arriba Ya te caché Entonces de él el que daba uno para abajo Ajá, para envolver el cubo y para hacer el arca El arca o el aro, como se llama Solo azul Solo azul Solo azul Y ahí los gris se van pequeñitos Para hacer flor Ahorita no se mira nada bonito Al rato se va a ver Al ratito se va a ver Bien decorado Ah, ay, ven acá Ahí está Ay Dios, ven eso tan Tienen inflado Pero tenemos a Yanny que es la más rápida de todo El grupo Bueno ahí está pues Ahí estamos con los cuartes Ya vamos a comenzar ya a desiglar un flojo Ah, sí, ya Ahí va un poco ya Creo que nos vamos agarrando en ayunas Ya, ya el pollo ya se está cocinando Ya Lo bueno que me estoy haciendo cuesta que Aunque tengo mi pagueador Es inflador Ahí está el diseño, ¿verdad? Así dice que quiere la maestra, miren Así tiene que quedar, miren Así tiene que quedar en la pared Y el maestro lo hace con mucho gusto Con mucho gusto No con ingustio Ah, no con más Sin angustia Sin angustia Ah, bien, ahí va más o menos atrás ya Con los globos, ¿eh? Mira, a ver Ah A ver qué comiste ¿Cuántos meses no es? Un mes Pero fíjate que es tuyo Es Fíjate que es tuyo Y la máquina No está Hay que ir a traerlo allá donde está En la aldea la tiene Oh, no encontró su máquina Mira que lo ganó Y él lo muestra La vio Y la que iba a traer Y aquí vino llegando La integrante de Eri Sí, es que está buscando una máquina Pero no la tienen aquí en tu casa Es una máquina que hace masa En la aldea Es Mario una máquina que hace masa Aquí se trata de hechizas Ah, sí No enojada ¿Qué hechizas tiene usted, Jan? No, no Yo sí te gustaste ¿Ustedes que haces de comer pollo? Ah, pollo ¿Qué quiero comer para morada? Deja, se espacarme Amarren Yo y usted Para más rápido Bueno ¿Cómo te van a sacar para las pilas a mí? El vas a sacar para guest Niida Nialla, sinflaba Jajaja ¿Verdad, chingado? ¡Bien! Tau Vaya enrollado a lo que es la columna. Si, al tubo. Que tiene que ir enrollado encima del tubo. Ya van a arreglar esto ya. Está siendo ahí enrollado a la columna. Ajá. Bueno, a la columna. A mi columna. A mi columna. ¿Y qué tal te va apareciendo ya vos? Ah, bien. Ah, bien. Aquí están todos. No lo inflan mucho. Venga ahí está. El que tira más bonitos colores es el azul. Mira yo. Si, el azul. ¿Y qué es el color fuerte? El color fuerte va. Sí. Azul con... Dorado. ¿Cómo se llama? Es plateado. Es sombrero azul. Ajá. Ahí no se explota el que es piso. Y lo bueno es que hace el trapéz para tomar manguerita. Eso no. Bien. Esos van a ser chibolitas. Así ve. Vayan aisladas pero un poquito. Ajá. Lo calculamos de último. Te van a ser chibolitas. Chibolita. 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 No, no hago así. ¿Eh? No, no hago así. Dos, hazlo a ver dónde. Porque mira. Dos, pica lo primero. Dos, no. Un poquito. Voy picando dos. Ah. Estamos sin el sobre igual chibolita. Ajá. Va a cortar. Me gusta. Es el barco sobre y nunca. Ese caballita. ¿Caballita? Exacto. Así es. Es el barco sobre y que no haga falta. Es la hora que sobre y no haga falta. Es la hora que sobre y no haga falta. Estoy a falta. Ya está bien. Vamos a rtar. Vamos a rtar. Vamos a rtar. Buenos días, ahí viene llegando Eri ya, con Dicin. Una bolsa, hay como, ¿cuántas? 10 bolsas. ¿Cuántas bolsas son? 10. Ah, yo pensé que son los dos. Hay que darle ya. Ya estoy bajando el estómago. Hay uno así. Hay que se van a buscar. Ah, se va. Porque hay en la calle y más aquí. Esto es. 10. ¡Nadie! ¡Puro Shrek! Estaba molestando el gran barrio. El gran barrio le dijo, ¿cuántas veces tenés? Un melín fue tuyo le dije yo. No, 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 no. No, 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 no. Solo que lo hice con barro. Con barro. Y no con barrio. No con barrio. Bueno, yo quería que se vea el payasito que es el payasito. ¿Qué payasito? No sabes dónde vive, no lo conozco. ¿No? ¿Cuál? El payaso que también sabe, no lo conozco ni la vez. Ah. Todo el que sí es una nueva. No, pues hoy sí más globos. ¿Y qué tal van a ser? Bueno, los han necesitado. ¿Bien? Un poco. Un poco de mis amigos. Ah. Unas cinco mil personas. ¡Ay! Un poquito. Y solo los hago que venga, ya veo que no soy capaz de mantenerlo todo. No, pues amigos, espero que les guste aquí y vamos a... A comer el pollo. Adiós. 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 Adiós.